¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Zarzamora de Plantas Contra Zombies 2 ¡Suscríbete! ¡Si no quieres que te deshuegue con mis pinchos! ¡Pinchos, pinchos, pinchos! ¡Suscríbete! Pues sí amigos, estamos dibujando a Zarzamora de Plantas Contra Zombies 2 Bueno, ya sabéis que siempre empezamos a dibujar un lapicero Por eso de que si nos equivocamos y patatín Y en este caso, ya sabéis que las plantas tienen una o varias formas combinadas determinadas En este caso es un tanto más abstracta quizás Fijaos que hemos empezado haciendo un rectángulo Y ahí le hemos empezado a más o menos dibujar las líneas, los ojos, las moras Y las hojas de las moras Que es lo que determina la Zarzamora La Zarzamora no es ni más ni menos que la planta que da a las moras Las famosas moras que tan buenas en maíz ricas están Así que le han dado una forma y un tanto... Bueno, a mí me parece una planta bastante atractiva Porque además cuando ataca a los zombies Lo que hace es que les saca los pinchos de la Zarzamora Que no sé si habéis cogido alguna de las moras Pero efectivamente tienen pinchos y te pinchan Pero bien, además QACérix es un ámbito de las moras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!